Por Por aquel que me recibe aunque tengo muchos errores, por aquel que olvido mi pasado y me mostró su amor, por aquel que camina conmigo, en mi padre también es mi amigo, por aquel que cuando tuve miedo me enseñó a tener fe. Por aquel que me recibe en sus brazos me dice te sano. Por aquel que cuando estuve solo siempre estuvo ahí. Por aquel que muchos rechazaron y en la cruz un cuerpo crucificaron. Hoy le rindo este bello homenaje por ser mi salvador. Te seguiré, te seguiré. Por ser alguien sencillo y tan grande, Jesús yo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Lección de amor me enseñaste, Jesús yo te seguiré. Lección de amor me enseñó a tener fe. Te seguiré, Jesús yo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Lección de amor me enseñó a tener fe. Lección de amor me enseñaste, Jesús yo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Lección de amor me enseñaste, por siempre te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Te seguiré. Mi lección de amor me enseñaste, Jesús yo te seguiré. Amén.